¿No? Entonces cada uno maneja una simbología distinta. Hasta ahora vamos a darle el pase y la bienvenida a nuestra invitada, Katherine Marcos, hoy es psicóloga. ¿Cómo estás, Katherine? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Katioja? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto escucharte. Un gustazo, muchas gracias. Hoy es el Día de los Muertos, hoy día miles de familias a nivel nacional están recordando a las personas que ya no se encuentran presentes, desde la alegría, algunas le llevan música, orquesta, le preparan sus potajes favoritos y otras con mucha nostalgia. ¿Cómo llevar este día tan sentimental? Así es. Bien, el tema cultural que tenemos justamente con el Día de los Muertos, para cada una de las familias, propiamente digo cultural, porque tienen diferentes formas de evaluar el tema del Día de los Muertos, desde el tema de justamente reconciliarse con sus seres queridos, hasta también el tema de justamente manejarlo como una conmemoración más, una celebración, llamémoslo así, no tanto de la muerte del ser querido, pero sí de volver a recordarlo. Entonces, por ahí vienen estas dos funciones que trabajamos justamente dentro de esta idea cultural que tenemos sobre el Día de los Muertos. Así es. Sin embargo, hay un factor que puede ser muy doloroso, ¿no? El perdón después de la partida de un ser querido. Es ahí donde viene el llanto, viene la nostalgia, viene un proceso muy difícil de duelo para las personas. Así es. Bueno, hay que comprender que el perdón como tal, creo que tenemos que definir el concepto de perdón, pues hay un tema de decisión, ojo, hay que manejar el tema de disposición de la persona, de la voluntad de realmente querer perdonar. Normalmente vamos a encontrar en este tema del perdón dos cosas que se van a presentar. Por un lado, el tema de justamente manejar recuerdos constantes de los dolores que han podido presentar, y esto es lo que impide muchas veces que se presente el deseo de perdón. Es como que quieren perdonar, pero hay como que una idea que ya tienen reflejada, hay una idea que justamente se ha manejado producto de ideas de resentimiento, de ofensas que hayan tenido anteriormente, de culpabilidad, de culpar justamente a la persona a la cual ellos han sido ofendidos. Entonces, desde ahí viene justamente un primer principio importante, entender justamente que por un lado está la disposición, y por el otro lado está justamente la decisión, la acción, el acto de querer realmente perdonar. Ahora, ¿cómo debemos llevar ese día, Katherine? Hay familias que están cantando, que están bailando, que están recordando de la forma más amorosa, y hay gente que ahora quizás está en casa, muy triste, llorando, melancólica. ¿Cómo llevar esta emoción tan difícil de una persona que ya no puedes ver? Bien, manejamos distintas formas, como hemos mencionado, una de ellas justamente es recordándolos con los pasajes de nuestra vida que hayan sido más memorables y más agradables. Hay que tomar en cuenta también que justamente cuando tenemos el tema de querer recordar a nuestros seguidores queridos, vamos a tomar en consideración unirnos a otros grupos sociales, otros familiares con los cuales hayamos podido mantener un tipo de vínculo con ellos, y también trabajar justamente el tema de apego. ¿Por qué hablo de apego en este punto? Porque recordemos que nosotros podemos tener justamente una decisión de acuerdo a los recuerdos, y esto justamente haber generado en nosotros un vínculo agradable. Si por el contrario ha sido un vínculo desagradable, que es un apego ansioso, pues obviamente vamos a recordar las pasajes de estas personas que han sido para nosotros importantes de una manera negativa, inadecuada, ¿no? Entonces creo que por ahí viene el primer punto. Lo otro que también hay que tomar en cuenta como recomendación a este día es justamente la forma en que las personas celebran justamente el Día de los Muertos, ¿no? Algunos, por ejemplo, visitan los cementerios, otras personas, por ejemplo, lo que van a hacer es reunirse en una casa familiar, posiblemente la persona que ha sido, si es un matriarca o un patriarca de casa. También vamos a encontrar que otras personas, por ejemplo, pasean, ¿no? Entonces cada uno maneja una simbología distinta. Y eso también es respetable y hay que seguir asumiendo que justamente para nosotros poder manejar un buen vínculo y seguir manteniendo unos buenos lazos que afiancen el tema de querer perdonar, empieza por ahí. Mantener estos espacios, no alejarnos de nuestros grupos familiares, de nuestros grupos personales o sociales con quienes de repente este ser querido haya sido para nosotros importante. Ahora, para las personas que han perdido recientemente a un familiar y no pueden superar la pérdida, ¿también es saludable, Katherine, buscar ayuda profesional? Claro. A ver, nosotros hablamos justamente de un duelo. Cuando el duelo es natural, porque por naturaleza nosotros ante una pérdida vamos a sufrir. Pero recuerden que hay un espacio que se presenta cuando hay un proceso de duelo. Al inicio nosotros sentimos dolor, dolor por la pérdida. Ese dolor por lo general dura aproximadamente seis meses hasta un año. Si el dolor se mantiene por un espacio mayor a dos años, ese dolor ya no es solo dolor, es un sufrimiento. Y el sufrimiento es la decisión de la persona por querer justamente mantenerse en ese sufrimiento. O sea, el sufrimiento es opcional. El dolor no. El dolor es algo que a nosotros nos conmueve, nos agobia, justamente producto de ese malestar. Entonces, cuando pasamos los dos años, obviamente sí, hay que hablar ya de un duelo patológico porque no hemos podido superar esa dolencia durante este tiempo. Y sí, es necesario también, si vemos que de repente el dolor que sentimos es muy fuerte, ojo, hay que evaluar si lo que estamos sintiendo realmente es dolor o estamos sintiendo sufrimiento. Porque el sufrimiento es como que nosotros recaemos en estos recuerdos dolorosos y nos lleva justamente a constantemente estar en el malestar, en la sensación de agonía. Y es sí, ahí es cuando nosotros tenemos que buscar justamente a un especialista. Gracias, Katherine. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias.